buenos días chicos buenas noticias venimos de correr era súper de noche y no nos hemos hostió la rodilla bien se me puso chulito ahí con lo de las flexiones y el no sé qué y al final qué pincho fue mañana faltará un mes para que nos vayamos a colombia o sea que a partir de ya ha empezado la cuenta atrás habría que hacer los catas ahora no antes de tú no puedes tú te tienes que ir pero bueno hoy celebra su cumpleaños y cumple 29 como todos los años desde hace unos años y va a pelear con todos los chavales contra los alumnos yo no sé por qué me ha dicho que yo venga yo no sé si se cree que yo voy a pelear también con todos los dos expertos en artes marciales que han pasado los 40 se han propuesto un nuevo reto tienen 100 días para volver a ponerse en forma y competir una última vez pero ésta no será una aventura cualquiera porque viajarán a uno de los opens más importantes de los estados unidos el guerrero interior operación diamante episodio 48 el día después no 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 bueno pues ya ha llegado a casa después de entrenar un poquito ya me he preparado aquí mi desayuno café con un par de galletas diை Did y tenemos unboxing me acaban de llegar los paquetitos que serán serán Cuando estéis viendo estos vídeos y me digáis Nacho, nos suda la polla los unboxing Nos da igual como haces Tus vídeos, tus podcast, lo que queremos es Ver los entrenamientos, me voy a quedar Todo chafado, hoy me han dicho Que se me nota mucho ya en la carita Que vamos bajando Mañana va a faltar Un mes exactamente Para que nos vayamos a Colombia Mañana vamos a hacer pesaje Y va a ser jodido porque hoy, ayer Fue el cumpleaños de Sensei Marín Y Sensei Marín celebra su cumple Bueno, todos En el buguenki dojo de Sensei Marín celebran el cumple Peleando él Contra todos, así que Le va a tocar hoy pegarse contra todos Y luego eso sí, barbacoa Así que yo hoy Me debato Entre cena romántica en casa Con mi chica, porque ayer Fue su cumpleaños, ayer fue su cumpleaños No, perdón Hoy es su cumpleaños y lo celebramos Ayer, y el de Marín fue ayer Y lo celebra hoy Hoy, como hoy va a hacer Marín la barbacoa y tal Pues no sé si Si que vayamos a cenar allí a la barbacoa Que Marín ha invitado a mi chica también No sé si Si iremos a la barbacoa O si cenaremos aquí La cenita romántica Que la iba a hacer yo a mi chica La de su regalito, sus cosas Y luego nos vamos allí a la barbacoa Un rato con ellos Pero claro, si ceno aquí Ya no puedo pelear yo Porque Marín me ha dicho que Haría ilusión que estuviera allí también No sé si para rematarle O para acabar con los que tal O que entre los dos podamos con todos No sé cuál es el plan exactamente Pero lo cierto es que bueno A un mes de campeonato Llevamos preparando técnica mucho tiempo Y sí que me apetece soltarme con chavales Y si va a haber 30 o 40 chavales como mínimo Pues está guay El poder soltar un poquito las manos Con gente diferente Así que nada Voy a desayun Y luego unboxing Y luego a grabar el podcast Que ahora mismo son casi las 10 de la mañana O son ya las 10 de la mañana Y no he subido podcast todavía Y tampoco subí el directo El segundo directo del sábado Así que hoy tengo que grabar podcast Subir el directo Editar el vídeo de la lección de hoy Que ya tenía que haber salido Hoy voy con retraso Bueno Chicos, perdonadme La vida es así No la he inventado yo Sí, bueno Esto no es un unboxing Es un bravoxing ¿Qué pasa? Uno también tiene su vida privada, ¿no? Que a uno es guerrero Es trabajador Pero también tiene que aquí Hacer la colada, ¿no? O que las cosas se lavan solas Y los yogures que hacen en la nevera Pues no, pues no Hay que hacer las cosas Bueno, chicos Que esto no es lo que tenéis que ver Que lo que quiero que veáis Es el unboxing Bueno Y ahora vamos a ver Unboxing time A ver qué me han traído Alguien es por aquí El primero ha sido muy rápido A ver cómo Como veis Esto irá así enroscado Vale Así enroscado Y esto va Para arriba Vale Entonces esto va así Y aquí Se tiene que colocar La pieza del micrófono A ver Esta rosquita Y aquí se coloca El micro Y voy a hacer los postes ahora Con el micro apoyado en la mesa Y ahora a ver ¿Qué es esto otro? Que no me acuerdo Lo que había pedido Que me estoy aficionando A esto de De Amazon Mola un montón Es como si fuera tu cumpleaños Cada poquito Porque uno pide Y se le olvida lo que pide Es como si te hicieran regalos Aunque los has pagado Y te los has hecho tú A ver Papel, papel, papel Y una cajita en la esquina Vamos Todavía no recuerdo Qué es lo que había pedido Pero seguro Que me hace falta O penséis Que pido cosas por pedir Me he comenzado Ya me he sacado la caja Y sigo sin recordar Qué había encargado Ah La pinza La pinza Sí Vale Que me muere la mía Vale Esto es una pinza Porque a veces Se me da la pinza Claro Esto es una pinza Que se engancha en el trípode Para sujetar El fondo negro Que utilizo En los podcast Que Yo no sé si os lo llegué a enseñar O no Pero es un fondo Que es un círculo Pero lo haces así Y se abre súper grande Entonces El otro día Para grabar los podcast La semana pasada Me las tuve que ver y desear Y me inventé Una especie de trípode Pero ahora con esto Lo pongo en un trípode normal Sujeto así con la pinza Y ya se queda sujeto Ahora tengo que ir a supervisar la caja Está todo en orden Ya es el ok Pues bueno Nos ponemos a grabar podcast Que hoy vamos súper tarde Tengo todo Patas arriba Estoy aquí ya colocando Todas las cositas aquí Encima de la mesa En el despachito Hay que volverlo Hay que volver a colocar El despacho como estaba Y vamos a hacer un poco De checklist Finalmente ya comprobamos Que el streaming No funcionó Así que Como os dije Plan B Era streaming por un lado Pero por otro lado Lo grabábamos En falso directo Entre comillas Lo voy a emitir En falso directo A ver si soy capaz Ayer Fue una masterclass De streaming Brutal Una masterclass de directo Que bueno No os podéis imaginar Porque llegamos allí Con la intención de hacerlo Y te empiezas a encontrar Con marrones Este micrófono no funciona Este otro no funciona Me he levantado por la mañana Después de haber cenado En el burger Y he pesado 97,3 o algo así Que está guay O sea Dices Has cenado mal Has comido mal Y me levanto 97,3 Es decir Que si hubiera cenado bien Me hubiera levantado 96 y pico Hoy Me toca Barbacoa Es lo que hay Voy a tratar de comer Lo más sano posible Dentro de lo que es Una barbacoa Y como la vamos a hacer En el dojo de marín Que veis que siempre Os lo enseño Y tiene unos jardines Fuera Y un merendero Y no sé Pues lo vamos a hacer allí Pues si puede Me voy a escatear Y me voy a hacer Una clasecita De ciclo indoor De bici Como hago todos los días Para quitarme lo que me coma De todas maneras Viene gente vegana Con lo cual También se van a hacer verduras En la parrilla Así que vamos a ver Si por ahí Me salvo De saltarme la dieta Que ya me la salté anoche Con la hamburguesa A lo que vamos Que tengo que terminar De organizar todo esto Y tengo que poner A funcionar Lo que grabamos ayer En streaming Pues esto es todo por hoy Esta semana que viene Vamos a estar ya A un mes de nuestro viaje Así que nos toca ya Ponernos súper súper las pilas Yo creo que la evolución De estos dos meses De esta motivación Que nos hemos Aquí inyectado Marín y yo Se ha visto guay Y nos vamos a disfrutar Intentando ganar Pues ya estamos pelones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!